No, es que eso no es pa' corta, eso es pa' larga Aquí también tiene una, loco Se buggeó, ¿no? Yo tengo una Ay, igual, si grabe, está lo que es, güey Cabrera piradora, que parece, ¿eh? Ante el diablo, coño Me alejo, tal ¿Toma que la veo? ¡Mantenlo! ¡Mantenlo! ¡Solo uno! ¡La mantiene uno! ¡No, no, no, no! ¡Buena! ¡Qué maldito! ¡Coño! ¡Era uno de arriba! ¡Yo lo reparto! ¡Vaya, quédate, quédate! ¡No, no, cállate, quédate! Ve, ve, guante, ve ¡Así el diablo! ¡Aquí el diablo! ¡Aquí el diablo! ¡Es que está ahí! ¡Sé lo que queda ahí! ¡Ay! ¡Ay, mañana! ¡Arriba! ¡Aquí el diablo! ¡Qué maldito! ¡Así el diablo! ¡Cómo está! ¡Ese es que está ahí! ¡ No, no, no. Yo no lo veo, esta arma tiene una vaina rara ante la mira. ¿Usted está muerto? Claro que. Está reviviendo, está reviviendo. Aquí en la tienda está. Revive tú también, revive tú también. Él está detrás ahí. Tumba, tumba uno. Hay otro arriba. El diablo. Ven, 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 ven. Reviveme los tigres, reviveme, reviveme, reviveme los tigres en la tienda. Pégame, pégate, pégate. Loco, los raptos, reviveme los tigres, no.